Buenos días, bienvenidos a Atrévete, porque definitivamente todos necesitamos atrevernos para verdaderamente ver ese propósito que tenemos en nuestra vida, ver brillar eso que vinimos a hacer a este mundo y atreverse es el primer paso. Hoy estoy con Carlos Máez que me está acompañando y siempre les vamos a tener invitados maravillosos que ya se están atreviendo. Isa, buenos días, estamos aquí en otro momento para relajarnos, pero también para entender que debemos dar ese paso adelante. Y entender que eso implica salirnos de esa zona de confort de la cual tú tanto hablas, ¿no? Definitivamente esa zona de confort es lo más incómodo que hay porque ahí no vamos a ver resultados de ninguna clase. Siempre es importante dar ese paso adelante, estar dispuestos a estar incómodos. Pero fíjate que debe existir un balance. ¿Cómo hacemos los emprendedores cuando tenemos la familia, tenemos los amigos, tenemos cosas que hacer también en el hogar, tenemos reuniones, pero también tenemos que llevar a cabo nuestro emprendimiento y es un camino sinceramente difícil. Yo pienso que debemos tener ciertas herramientas que nos lleven a tener un balance porque si no, alguna de esas cosas va a fallar en ese equilibrio. Yo hablaría de la organización, en ese caso la organización del tiempo. Dicen que el tiempo le falta a quienes no lo organizan. A eso yo le llamaría la milla, a lo que yo le llamo la milla al día. Cada día tenemos que hacer una proyección de qué millas tenemos que recorrer. Por ejemplo, de lunes a viernes lo más importante es nuestra parte laboral para aquellos que trabajan en un espacio regular de trabajo, de oficina. Y la parte del colegio de los niños, todo lo que tiene que ver con un horario, digamos que de vida laboral activa. Entonces, mis millas tienen que ir recorriendo ese espacio. Si dentro de esa semana yo tengo que agregar algo más para algún emprendimiento que tengo o para algo que estoy comenzando, yo definitivamente tengo que poner esas horas extras, ya sea o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Siempre tengo que sacrificar algo, pero debo hacer un balance. ¿Dónde está lo más importante y lo menos importante durante este día? Y yo creo que establecer esa lista de prioridades, Isa, es súper importante. Y una de las herramientas que yo aplico, por ejemplo, es planificarnos desde el día domingo. Cuando tú llegas al lunes y ya sabes qué vas a hacer durante la semana, diseñas tus horas de trabajo al día, como tú comentas, esa milla diaria, y te permiten a ti saber qué debes lograr, en qué debes enfocarte y cuáles deben ser tus prioridades. Porque si no vas a perder mucho tiempo haciendo cosas que sencillamente no te van a traer esos resultados que tú estás buscando. Definitivamente, y ahí es cuando obviamente tu mente trata de sabotearte y ahí es cuando tu mente te lleva a espacios que no son productivos de ninguna manera. Yo digo que las personas se quejan del tiempo, pero que si no tuviéramos tiempo las redes sociales no existirían. Porque las redes sociales requieren muchísimo tiempo de nosotros. Es más, está visto que una persona hoy en día puede pasar hasta 5 horas de su día en las redes sociales. Bueno, ahora Instagram ingresó una forma de que tú puedas limitar ese tiempo en redes sociales. Es decir, Instagram cuando tú le coloques un límite te va a decir, hasta aquí puedes utilizarlo el día de hoy porque ese es el límite que tú colocaste. Y me parece muy inteligente de parte de los creativos de Instagram porque verdaderamente nos estamos desconectando de lo que es importante. ¿Y qué es importante? Actuar hacia eso que yo necesito lograr, hacia ese propósito. Obviamente la parte mediática o de redes sociales, todo lo que tiene que ver con internet, obviamente es súper importante en esta época porque hace parte de la forma de hacer el marketing de cualquier cosa que nosotros estemos exponiendo. Y que también nos permite hacer un networking importante porque tú ves cómo se está moviendo el mercado, qué está haciendo tu competencia, pero también qué está haciendo tu entorno, cómo está tu familia, cuando nos vamos más a un plan recreacional. Esa gente que ingresa en el Instagram a ver qué está pasando, qué está haciendo tu familia, algo más de relax, pero eso tiene que tener su tiempo limitado. Exactamente. Yo creo que las redes sociales tienen que ser utilizadas para propósitos de crecimiento. Y obviamente la parte familiar, ver una cosa o ver la otra, pero eso tiene que ser muy, muy, muy corto porque eso es algo que no te está trayendo absolutamente nada a tu vida y sí te está quitando tiempo con las personas que tienes a tu alrededor. Pasa que muchas veces las personas se quejan del tiempo porque no ven a sus hijos, porque no ven a sus parejas. Llega el fin de semana, tienen un espacio, van a almorzar, tú te sientas en una mesa y yo, ¿a quién atrévete? Les voy a traer un video que voy a tomar el próximo fin de semana donde veo las familias, cada uno con un celular. Vamos a ver ese video la próxima semana, Carlos, para que te des cuenta cómo las personas se quejan de que no tienen tiempo pero pierden ese tiempo valioso con esas personas que están a su lado. Entonces, a veces están respondiendo Whatsapps, o sea, tienes que valorar el tiempo de esa persona que está enfrente tuyo, tienes que valorar tu tiempo. Entonces, yo creo que es encontrar y ser responsables con esos hábitos y ese balance que tengo que hacer en mi vida para lograr cualquier cosa que yo necesito lograr. Sí, y para no perder esa conexión real, esa que nos lleven el día a día a salir a locales, a ir a un restaurante, vivir, porque al fin y al cabo por redes sociales no estamos viviendo, solamente estamos viendo cómo la gente vive. Y es lo que comentábamos una vez en el programa de radio, Isa, no sé si recuerdas, que nos llamó alguien y nos dijo, ¿cómo hace la gente que va a un concierto y lo que hace es grabar lo que está viendo? No disfrutan, no cantan, y lo que hacen es mostrarle a la gente lo que están viviendo ellos, pero no se disfrutan al máximo un concierto que seguramente estaban esperando por mucho tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto estás disfrutando nada más por mostrarle a la gente lo que estás haciendo en las redes sociales? Y realmente buscando un protagonismo, que es un protagonismo que está limitado a un nicho de personas que son considerados influencers o que son del medio del espectáculo, que son personas que les gusta a los otros ver qué hacen en su cotidianidad. Pero si tú eres una persona común y corriente que hace cualquier trabajo, que de pronto no estás expuesto a ser un influencer, ¿qué sentido tiene que tú pierdas ese tiempo exponiendo algo que a nadie le importa en ese momento? A quien le tienen que importar y el que tiene que valorar ese momento presente eres tú. Ahora bien, si tú estás creando una campaña hacia algo en las redes sociales, ok, no hay ningún problema, tómate ese tiempo, pero siempre debe haber una limitante de tiempo porque si no comienzas a alejarte de tu propósito. Otra cosa muy importante para las personas que se atreven, que se atreven a un emprendimiento, es que las redes sociales muchas veces generan miedo, generan miedo de tanta competencia que hay. ¿Y del qué dirán? Exactamente, entonces las personas dicen, pero yo, espérate, que yo soy buenísima haciendo este emprendimiento de aretes, haciendo esto, pero resulta que hay muchísimas personas también haciéndolo. Entonces, ¿cuál es ese punto diferenciador? Tú tienes dos caminos que optar. El primero, esconderte y llenarte de miedo y decir, mira, ni siquiera me expongo. Y el segundo, atreverte y siempre buscar un punto diferenciador y no enfocarte tanto en esa competencia, sino enfocarte solamente en ti. En eso que tú quieres para ti. ¿Qué es lo que a ti más te gustaría ver? Y ahí tú comienzas a ver cómo la gente comienza a conectar contigo, comienza a conectar con eso que tú estás tratando de transmitir. Yo creo que ahí es importante encontrar ese punto de equilibrio y de eso vamos a estar hablando en el segmento siguiente. Definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!